La banda, nos venimos a pescar según Aquí tenemos la rana, pero se nos hizo un desmadre Y no traemos navaja ni nada Jajaja, 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 jajaja Vamos a prender acá el estilo cholo Nomás para quitarle el pinche plastiquito No tengo ni puta idea ni de qué verga estoy haciendo, locos, pero Vale verga La neta Nunca he venido Bueno, sí he pescado, pero Pero no es, la neta, ni puta idea tengo Yo nomás vi la puta rana, yo quiero una pinche rana, locos Se la voy a poner Tenemos una pinche canasta llena de chingaderas Ahí está el laguillo Pues sentado aquí en unas pinches piedras Pero allá dejé la ruca y el morro Allá los dejé a la verga Vienen para acá porque se ve bien chido el monte Ahorita les voy a dar un tour por aquí para que Para que huashan ahí, para venir bien grises Bien relas Dejen y pongo esta madre para Para enseñarlos a pescar Jajaja ¿Qué es eso? Jajaja Jajaja ¿Qué es eso? Quieren huashan, creo que por ahí está un pescadillo Pero Yo no creo que ese pinche pescadillo coma rana Por ahí lo vi brincando ¿Se lo vieron? Por ahí anda brincando el wey Pero el pinche pescadillo está muy chiquillo Yo no creo que ese pinche puñetillo ese Se vaya a chingar esta pinche ranota ¿Sabes que no? No, pues no Oh, sí Jajaja Oh, yo no ¿No han visto el camarada ese que El rasta cuando ayer me estaba reventando sus videos? Es la mamada Yo me quería poner una peluca igual y actuar así como bien grisa Pero Dije, net, pues ya saqué la del chocón Y ahora que veo a este vato me cagué de la risa Dije, este wey sí es la mamada De obvio sí Obvio no O quien sabe cargar quizás Ahorita les voy a dar un tour por allá por el monte O el, no sé que sea esta mamada La sierra La sierra de Gabacha Se ve bien chido Yo recuerdo cuando estábamos río No, no era así, ¿verdad? Pero nos íbamos Así a caminar como a los camellones Así se Y nos atravesamos así con poquillos árboles Y se me sentía chido Así pinche Alucin bien macabro No macabro pues, pero Como que acá te Te alucinabas Aguántenme Miren Para los que ni puta idea tienen De cómo se pesca Pues ya somos dos, compas Pero yo les voy a enseñar a la verga Miren, guasen Le pones el dedo aquí ¿Verdad? Para agarrar el hilo A lo que yo me imagino Ah, sepa su puta madre Cómo se hace este jale Dejas la pinche rana Ahí arriba a la verga La pinche rana Arriba la dejas La agarras de por acá Pues ahorita con una mano Ah, pero Lo debes de hacer con las dos Ahorita el Chucón Lo está haciendo así Porque Chucón es cholo Ustedes también son cholos Pero Ustedes como no van a grabar Pues lo van a hacer con las dos ¿Verdad? Aguánten Dejen y le aflojo otro poquito Para agarrarlo de más lejos Entonces ya que está La pinche rana El pinche ¿Cómo se llama? No sé cómo Pinche rana O pinche Se me olvidó Cuando están pescados Cuando están chiquitillos El pinche renacuejo Ahí ya Lo dejas ahí Lo agarras de acá perro Lo agarras Avientas para atrás Y sobre El perro Así Y luego le das la vuelta acá Para que no se siga girando Si se sigue girando Me pedo Tú eres cholo Entonces a lo que Me han dicho Pues tú Avientas la pinche ranita Así Así Obvio Tengo que pinche pescadote Para agarrar Aquí no hay pinches pescados No, si hay pinche pescadote Por allá brincó ¿No lo vieron? Quisiera ver Pero Pues quieren lombricita Se va a la verga Ya se me andaba cayendo el teléfono Porque debe salvar la pinche rana Que se va a la verga la rana Les voy a dar un tour Por el pinche Por la La sierra La sierra Pinche Parquecillo Bosquecillo No sé qué es esta madre A ver si me encuentro Una pinche vibora O un oso Miren Imagínense Bien pachecos Aquí Así En este cachito Así como que Obvio Sí El pinche caballo Del diablo Ya se fue Pero bien chingote El araño Aquí ya nos tapó Los troncos Imagínense Aquí Bien marihuanos Aventándose La de Acá Como que No quepo por ahí Con unos hongos Como que No quepo por ahí Loco Ahí no va a caber Me va a caer Perro Me anda cayendo La verga Que serán Estos pinches agujeros Como que aquí Hay unos animalillos Lo que hacen Esos son Los pinches Cangrejillos En la playa Pues Esto me recuerda Cuando era boxeador Nos mandaban Unas montañas Pero a correr Pero pues Ahorita Como Tenemos exceso De obesidad Pues no podemos Le puche Pausa Como pendejo Y estaba hablando Solo Lo que hacen Este peor Voy por allá a la Argentina Ya me bufié a la verga Miren la banda, le puche pausa porque ya estaba bufiado y porque ya van 8 minutos Ahorita nos salimos aquí a a pescar les digo y encontré este pinche charquillo a la verga, se ve bonito Así como una cascadilla no sé si se puede pasar por ahí Yo tengo ganas de irme a pinche Oaxaca Dicen que que Porto Escondido Tengo un compadre que es de Porto Escondido y el vato así me cuenta un chingo maravillas así, bueno antes ahorita ya no mucho, pues ya tenemos diferentes pláticas pero cuando estábamos más chavalillos de unos 20, 22 años me contaba un chingo de cosas así que no wey, ya los morrillos se avientan así como de esa madre que lo agarran como resbaladillas y se bajan y aquí hay un chingo de agua así como un laguillo yo creo como el que les enseñé allá dicen, no, andan bien locos y yo como que me quedaba pensando verga, como por ahí bien pinche locote allá cuando era bien pinche, bueno pues ahorita ya a mis alturas, a mis edades pues ya no pero así me quedaba pensando como que verga, estaría chido aventarse en esa madre bien marihuanote porque una vez me subí aquí un este, un lugar bueno, no aquí en donde estaba antes hay un pinche lugar que se llama Kings Island algo así, Kings Island no sé cómo se pronuncie son igual unos pinches torreinos como el rollo allá en la ciudad de México que se bajan así ¿cómo se llaman? no sé cómo se llaman es como una resbaladilla pues toboganes o no sé cómo se llaman esas putadas que se bajan así y caes en una alberca como de unos 5, 7 pies 8 pies, no sé y una vez me subí bien loco esa madre me fui con unos camaradas y en el transcurso del camino nos íbamos poniendo unos pinches locos y dan de cuenta que me subí bien loco esa mamada una banda avienta una banda una, como una un barquillo de aire una lanchita de aire la avienta así con fuerza y en putís íbamos éramos como 6 vatos y cuando caemos bien locochones yo sentí una adrenalina bien cabrona y como que me quedó ese pinche acá de querer conocer Oaxaca no me lo imagino así pero como me lo cuenta el vato como que pues va a estar más chido que este jale este pues está tan reculero pero como que si tengo ganas de conocer así lo que viene siendo Chiapas Oaxaca así donde donde esté así solo a la vez no sé yo soy de la ciudad a lo mejor por eso pero lo que me cuentan así como es allá o como era el pedo antes como que se me antoja conocer le voy a cortar este jale porque ya van 10 minutos hasta 11 y media luego ya vamos a ver si le sigo grabando para subir otro a ver si me encuentro un pinche oso aquí a la verga y me lo cojo al hijo de su puta madre a ver si ahorita sigo grabando viendo cosas interesantes y lo grabo y se las late pues sigo subiendo este jale bueno no este jale cuando salga ya no este jale Gracias.